Como decías vos, la realidad es que nosotros venimos trabajando con la gente del Instituto de la Vivienda desde hace más o menos 4 o 5 meses. Sus primeros inicios los tuvimos el año pasado, cuando comenzamos con el barrio de las 34 viviendas por la erradicación por emergencia. Y surge la posibilidad de que ellos nos plantearon de poder tramitar escrituras para muchos de los barrios de Salto que no las tenían. Entonces, esto, para que ustedes sepan, es un operativo que nosotros teníamos programado. Van a salir 590 escrituras. Es un número súper importante y que abarca muchísimos barrios de Salto. Pero para eso, nosotros venimos trabajando la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Social, en conjunto con el Instituto de la Vivienda. Pero necesitamos de la colaboración de cada una de las familias propietarias. ¿Qué tiene que hacer la familia? Entonces, el operativo comenzaría hoy, lunes, vamos a estar trabajando, vamos a estar nosotros igual también acompañando a la gente de la provincia. Así que el operativo comenzaría lunes, martes y miércoles de esta semana desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Es importante que le abran la puerta a los representantes del Instituto porque ellos están completando un cuestionario, están haciendo un censo, una planilla de evaluación. Y en esa planilla lo que ellos necesitan de la colaboración de cada vecino es DNI del titular de la vivienda, sí, o del mayor, DNI y fotocopia de Quill. Los que no lo tengan, ya se los vamos avisando ahora para que sepan que es importante tenerlos. Los que no lo tengan, lo pueden acercar acá a la Secretaría después, para que no les quede incompleto el trámite. Pero es importante que lo completen porque es la escritura de su vivienda y gratis, ¿sí? Logramos desde el municipio en conjunto con las dos secretarías, obviamente avalados por Ricardo que veníamos desde hace un montón tratando de conseguir esto, porque tenemos barrios que hace 20 años que están y no tenían nada. Entonces esa importancia va de la mano de nuestro trabajo, pero también de la mano de cada uno de los vecinos que se comprometa con la fotocopia o con el trámite que queda incompleto, ¿sí? Ustedes tienen una parte, pero bueno, sin los datos que ellos pueden aportar no se puede hacer. Así que es importante eso, fotocopia de DNI del titular de la vivienda, ¿sí? O del mayor que esté a cargo, que ya los tengan, y la fotocopia del Quill. Eso es nada más que lo que necesita. Después es una planilla de datos que la va a hacer cada uno de los censistas, que son los representantes del instituto en conjunto con nosotros. Ahora tenemos repartidos dos en cada barrio, ¿sí? Y ya comenzamos ahora. ¿Cuáles son los barrios que se van a... Nosotros tenemos, para hoy programados, tenemos barrio 49 viviendas, barrio 48 viviendas y barrio 57 viviendas, ¿sí? Y el barrio de las 8 viviendas municipales que está sobre la calle Malvinas Argentinas, ¿sí? Bien. Eso sería para hoy. Son 4 barrios que ya están contemplados, ya están trabajando ahora. Así que es importante que presten atención de realmente abrirles la puerta. Recién estábamos en el barrio y hubo gente que se acercó para ver qué estaban haciendo porque ellos están con una camioneta de la provincia. El municipio... Están identificados. Exactamente. El municipio acompaña, ¿sí? Así que hay seguridad. Bien. Mañana estaríamos haciendo barrio 66 viviendas, ¿sí? Y todos los barrios próximos a lo que es la manzana del SIC, del Centro Integrador Comunitario, ¿sí? Así que sería barrio 66 viviendas, 28 viviendas, 16 viviendas y 20 viviendas, ¿sí? Hasta ahí estaríamos hasta el martes. Y el miércoles hacemos 34 viviendas, ¿sí? Y hacemos dos tandas más pero en GAN. Que esto también es importante para los dos barrios que hay en GAN, ¿sí? El miércoles se hacen las 6 viviendas de la localidad de GAN y el barrio de las 10 viviendas también de la localidad de GAN. Un total de 342 escrituras que saldrían próximas. Esto consta de una segunda etapa que la vamos a tener programada para fines de junio, ¿sí? Ahí completaríamos lo que sería el total de las 590 escrituras que el municipio va a estar otorgando. Bueno, realmente muy interesante y es muy importante que la gente sepa que va a haber gente de la provincia con personal de desarrollo recorriendo las viviendas, ¿sí? Recordar que hace falta, bueno, contestar algunas preguntas y el CUIL. ¿No hace falta que esté el titular? Porque a lo mejor están trabajando... Tal cual, si está trabajando simplemente con que la persona que esté en el domicilio pueda responder lo que le preguntan y pueda entregar esta documentación. Fotocopia de DNI, fotocopia de CUIL, ¿sí? Listo, Belén, te agradecemos.